Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Gracias, Señor, por esta oportunidad, una vez más, que tengamos nosotros de grabar este video y también para que usted tenga la oportunidad de oír la palabra del Señor en este día. Gracias, Señor, también que usted ha tomado el tiempo para mirar el video y también espero que ya tenga su Biblia lista para seguir en las Escrituras. O, si es la primera vez para usted, y si también es un amigo, no es hermano en Cristo, bueno, le invito a abrir sus oídos y también le invito a abrir su corazón para recibir que dice la palabra del Señor a nosotros en este momento. Bendiciones a todos y una vez más, que el Señor les bendiga. Hoy continuamos lo que nosotros comenzamos la semana pasada de Salmos 119, 33 a 40. Salmos 119, versículos 33 a 40. Y esta es la continuación del serie que nosotros comenzamos acerca de la importancia de las Escrituras. Oh, recuerden, hermano, hermana, amigo, que la Biblia es importante. ¿Por qué? Porque es la verdad. Salmos 119, 160, nos da la razón, o mejor dicho, la suma razón. Porque la palabra del Señor es importante. Porque dice aquí en Salmos 119, 160, La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de su justicia. Pues entonces, la razón suma, o la suma razón, porque las Escrituras son importantes, porque es la verdad. Jesucristo dijo en su oración, en Juan 17, versículo 17, Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Ah, pues entonces, ya no tenemos más para afirmar, confirmar la importancia de las Escrituras. Sin embargo, hay otras cosas que podemos entender, comprender, por medio de estudiar, descubrirían ya qué dicen las Escrituras. Y nosotros comenzamos la semana pasada, de versículos 33 a 40, de Salmos 119, para continuar nuestro estudio en la importancia de las Escrituras. Pues entonces, vamos a leer una vez más versículos 33 a 40. En la semana pasada, nosotros mencionamos, hablamos acerca de versículos 33, 34 y 35. Hoy, terminaremos con versículos 36 a 40. Pero vamos a leer en total 33 a 40. Una vez más, Salmos 119, versículos 33 a 40. Dice la palabra del Señor a nosotros en este día, Enclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Pues nosotros en la semana pasada comenzamos por decir que en versículos 33 a 39, la palabra primera en cada uno de los versículos nos da un bosquejo para que podamos nosotros entender la importancia de las Escrituras y también para que tengamos nosotros una manera, un bosquejo para seguir cuando leamos la Biblia, cuando oigamos las Escrituras a través de la predicación o la enseñanza. Entonces, la semana pasada nosotros hablamos acerca de la palabra enséñame. En lo cual, que debemos tener un corazón listo, preparado, para recibir la enseñanza, pero no solamente para recibir, sino que también para aplicar, practicar. Dame entendimiento. Bueno, nosotros necesitamos el Maestro mejor, el Espíritu de Dios, para enseñarnos, para abrir nuestras mentes, para abrir nuestra comprensión a las verdades de las Escrituras. Guíame. Bueno, pues, entonces, cada creyente, y también usted, amigo, todos nosotros necesitamos la guía de Dios. Necesitamos que Él nos guíe a través de tu palabra, para que andemos nosotros en la verdad. Por eso, el salmista dijo, Pues nosotros continuamos hoy, en versículo 36, por la palabra, inclina. Qué interesante. Después de enseñanza, o enséñame, dame entendimiento, guíame, ya necesitamos pedir al Señor a inclinar nuestro corazón a sus testimonios, o a tu palabra. ¿Por qué? Porque naturalmente, esta carne no desea leer la palabra del Señor. Esta carne no desea oír la palabra del Señor. Aunque la palabra del Señor, bien claro es, Romanos 10, 17, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero esta carne no le gusta. ¿Por qué? Porque es pecaminoso. No es carne, no es cuerpo, no es ser. Pecaminoso. Pero necesitamos que el Señor nos inclina, que nos motiva a los testimonios de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que seamos nosotros gente con diligencia, procuramos hacer lo que dicen las Escrituras. Bueno, no tenemos tiempo en esta mañana, pero les animo a leer 2 Pedro 3 a 9. 2 Pedro 1, 3 a 9. Y en esto, especialmente de 5 a 8, nosotros podemos hallar lo que el creyente debe hacer, o en lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros debemos procurar con diligencia, que es una prioridad en nuestras vidas. Bueno, aunque somos criaturas nuevas en Cristo, necesitamos al Señor inclinarnos a sus testimonios. Necesitamos, voy a decir, el empujo del Espíritu Santo para leer, estudiar, escurriñar, aplicar lo que dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque necesitamos madurar en el Señor. Necesitamos crecer más en Cristo Jesús. Necesitamos abundar en las verdades. Y como dice en 2 Pedro 1, 8, en el conocimiento de Jesucristo. Bueno, el escritor de los hebreos, capítulo 6, dijo, bueno, vamos a mover, o vamos a pasar a la perfección, la madurez, ¿por medio de qué? Por medio de aplicar, por medio de enseñar, por medio de hacer lo que dicen las Escrituras. Y la única manera que nosotros, como creyentes, podemos hacer esto es por medio del Espíritu Santo en nosotros a inclinarnos a la palabra de Dios. Pues entonces el famista dijo, en este bosquejo, inclina. Este debe también ser, no es anhelo. 37 dice, aparta mis ojos. Bueno, otra vez, enséñame, dame entendimiento, guíame, inclina, aparta mis ojos. ¿De qué? Que no vean la vanidad. Bueno, este versículo habla acerca de la atención del creyente. El enemigo no quiere que nosotros pongamos nuestra concentración, ni nuestra atención completa a la palabra de Dios. Bueno, el enemigo, está satisfecho que solamente seamos oidores de la palabra, y no hacedores. Porque dice Santiago, si somos somente oidores, somos engañados, pues. Pero el famista dijo, para que sea yo, no engañado, o para que sea yo, uno que aplica, una persona que está inclinado a la palabra de Dios, aparta mis ojos de la vanidad. O en otras palabras, Señor, ponga las cosas de cada lado de mis ojos, para que no mire yo la vanidad. O las cosas de este mundo, para que no yo mire por así o así, este lado o otro lado. Para que no aparte mi concentración de sus palabras. ¿Ok? Avíveme en tu camino. Mira, nosotros necesitamos cada vez que leamos la Biblia, cada vez que oigamos la palabra del Señor, que nosotros recibimos la enseñanza de la palabra del Señor, necesitamos concentrar, poner nuestra atención completamente, totalmente en lo que dicen las Escrituras. Ustedes saben que rápido su concentración está quebrantada. Solamente por un pensamiento o otra cosa. Mientras que esté en el culto, mientras que lea la palabra del Señor, su atención de repente. ¿Ok? El salmista dijo, aparte mis ojos de la vanidad. Ponga, pues, en mí la atención, la concentración en lo cual que miro solamente yo que dice tu palabra. Que miro yo solamente el autor de las Escrituras. Que miro yo solamente la importancia de las Escrituras en mi vida. Para que sea su palabra mi delicia. Oh, recuerda que dice Salmos 1. Vamos a leerlo rápidamente en este momento. Salmos 1. ¿Ok? Y vamos a hacer una comparación entre Salmos 1 y Salmos 119. ¿Ok? Pero Salmos 1 podemos hallar palabras muy conocidas. Pero dice así, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? La palabra del Señor es su delicia. ¿Por qué medita día y noche en la palabra del Señor? Porque sus ojos son fijos. Su concentración. Aquel hombre entiende, sabe la importancia de las Escrituras. Y nosotros necesitamos tener el mismo anhelo. Salmo 119, 1, dice, Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, versículo 2, Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. entonces esto nos enseña y también implica que si nosotros vamos a buscar la palabra del Señor, las verdades de la palabra del Señor con todo corazón, necesitamos nuestra vista completamente en la palabra. Necesitamos nuestra concentración completa en la palabra. No necesitamos cosas de un lado o otro lado agarrar nuestra atención, sino más bien necesitamos meditar completamente, necesitamos concentrar completamente en la palabra del Señor. 38, dice, confirma tu palabra. pues después de enséñame, dame entendimiento, guíame, inclina, aparte, ya Señor o confirma tu palabra. Nosotros necesitamos confirmación en muchas cosas, pero tenemos la seguridad que la palabra del Señor, lo cual es la verdad, será también lo que Dios cumplirá nosotros. Amigo, si usted no tiene Cristo como su Salvador, si usted no ha entregado su vida al Señor, fiel es la palabra del Señor y Dios lo confirmará en tu vida por solamente recibir a Cristo como su Salvador. Finalizamos por decir aquí, aquí, versículo 40, he anhelado tus mandamientos. ¿Es la palabra del Señor importante en su vida? Espero que sí. Gracias por su atención en este día. Les invito, si pueden, venir este domingo a la Iglesia Bautista City Light aquí en Palpatine, a las 10.15 para adorar al Señor con nosotros. Y también les invito a leer la palabra que el Señor me lo guarde y protege en todo y que el Señor me lo bendiga. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!